Vamos a otra información, esto está vinculado con el Gabinete Binacional, está previsto para este martes, sin embargo ya los ministros de Estado vienen trabajando en distintos temas. Es el quinto Gabinete Binacional, existe mucha expectativa sin duda alguna con relación a los avances que se tienen, sobre todo en el tema de Puerto de Iro y también el tren bioceánico. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es la opinión que tiene el sector empresarial a propósito del quinto Gabinete Binacional Perú-Bolivia? A continuación. Nosotros acompañamos las noticias, creemos que es muy importante mantener nexos muy próximos con nuestros vecinos. El sector empresarial privado del país destacó que la agenda del Gabinete Binacional que se realizará entre Perú y Bolivia fortalecerá el puerto de Iro y la ejecución del proyecto del corredor ferroviario bioceánico de integración, lo que permite potenciar el comercio del país. Me parece muy importante estas reuniones y bueno, esperamos de que se van a lograr acercamientos importantes que nos permitan hacer más fluida el intercambio comercial, si se quiere, entre ambos países. Y lo es muy importante para Bolivia tomando en cuenta que debe convertirse en una alternativa para el comercio boliviano exterior, así como el corredor de integración que mejorará sustantivamente la calidad del transporte para Bolivia y la región. Por otro lado, creo que Bolivia es un país que estamos creciendo y vamos a seguir creciendo como país, entonces las actividades económicas van a seguir en esa línea ascendente y vamos a tener necesidad de todas las opciones y alternativas portuarias en este caso y tener una opción en hilo pues es realmente importante. Importante mencionar que los presidentes de Bolivia, Evo Morales y Perú, Martín Vizcarra, encabezan desde este 24 y 25 de julio el quinto gabinete binacional entre ambos países en la ciudad costera de Hilo, donde se abordan, entre otros temas, el mecanismo para dinamizar el puerto peruano como alternativa para la carga internacional boliviana en la ejecución del proyecto del corredor ferroviario.